Y que lo que mi gente de Puchi Blanco TV, Puchi Blanco TV, suscríbase al canal, active la campanita, denle like y compartan para seguir subiendo. Mi gente, vamos a hablar de un tema, quiero hablar de un tema que muchos de los nuevos talentos, quiero que le pongan atención a esto y quiero que, quiero que estén claro con esto, que es algo que le voy a aclarar hace mucho, los muchachos nuevos talentos, que cantan y eso. Si usted es nuevo talento, usted está haciendo música, usted trabaja y tiene un par de pesitos, usted le invierte a su música. Si le gusta su música, usted le invierte en cualquier cosita, tú inviernes en tu música. Tienen que invertir en su música. Bueno, voy a hacer esto y esto y invierte en su música. ¿Qué pasa? Yo quiero hablar de los concursos que hacen los artistas. Quiero aclararle algo a los nuevos talentos, que tú lo ves que ellos ven cualquier concurso y tú ves los miles de comentarios, yo mismo he hecho eso. Y estuve trabajando y dije, ven acá, si esto pasó con tal cosa una vez y ya ha pasado con un par de gente, entonces esto tiene que ser que todos son así. ¿Qué pasa? A mí me ha pasado por experiencia propia de que una vez íbamos a hacer una colaboración con un artista con el dinero y ese artista dijo, después que ya tenía el dinero todo pago, ya el artista que nosotros teníamos que iba a cantar en el tema y iba a salir, bueno, eso es. El artista dijo, vamos a hacer algo más bacano, vamos a hacer un concurso donde todos los artistas, vila de nuevo talento, van a mandar su video, pero ustedes van a ser ganador, tú vas a ser ganador, el artista va a ser ganador. Ya tú tienes el vaina ganado, pero entonces va a mandar. Entonces, nosotros le dimos para atrás y dijimos que no, que no se iba a hacer eso, así es, tal y tal, usted tiene su dinero para un feature o una cosa, usted no tiene que hacer concurso. ¿Por qué? Llevo también que muchos artistas, muchos nuevos talentos van a perder su tiempo haciendo música, quizá otro rapeando más duro que el otro, quizá otro va a creer que está ganado porque le metió una vaina más dura que otro. Entonces ya hace mucho que ya esa música, ya ese talento había ganado ya porque pagó su dinero, no tuvo que hacer por más malo que había tirado el freestyle, iba a ser ganador. Entonces yo estuve mirando que veo cada rato que hay artistas, promotores, productores que dicen que hay un concurso para que los nuevos talentos manden su música. Y los nuevos talentos, tú sabes, tú quieres llegar, aquí todo el mundo quisiera ser un rochi, todo el mundo quisiera ser un alfa, todo el mundo quisiera ser un químico, un lápiz consciente, un vaquero, pero ¿qué pasa? Que el vaina de los concursos, eso es un engaño, los concursos que hacen los artistas. Cuando tú dices que es un artista, que publica, que mire, tal tema, usted me manda su freestyle, que vamos a escoger el mejor. Mentira, el mejor, te he cogido hace mucho, ya el mejor pagó tanto, pagó mil, dos mil dólares, tres mil dólares, para hacer una música, pero entonces el artista no quiere que ponese, como nadie conoce a ese artista, no quiere que subilo así, y que pase un tema con una persona que no lo conoce, y lo que quiere hacer es un concurso, para darle una promoción a la música. Eso es igual que lo que hizo el musicólogo, eso estaba pagado hace mucho. Ellos ya pagaron su música, vamos a hacer un concurso, que el que gane va a ser el que va a salir en ese tema. Todo el tiempo vienen así, los concursos, todo el tiempo los artistas, que tienen por lo menos un renombre, tienen algo, están más por encima, a los nuevos talentos no lo quieren meter, y que así, ese nuevo talento que sale en cualquier música, de un artista de eso, que hay un ritmo de esto, pero vamos a meter un talento nuevo, manden todos sus features, manden un freestyle que el mejor lo vamos a estar cogiendo para que salga en tal tema. Eso es mentira. El que salió en ese tema, usted lo puede probar, usted lo puede probar. El que salió en ese tema, dije, ah, bueno, yo voy a mandar mi freestyle, porque yo soy duro, yo, claro, yo soy duro, voy a mandar mi freestyle. Nunca sale, y creo que también así, mi mito, lo hacen algunas empresas, de bebida, algo, y que manden su música, que usted va a salir en tal band, usted manda un freestyle, y el que rapee mejor lo va a meter. Mentira. No, que el que cante más duro, que esto en tono es mejor lo va a meter. Tampoco. Tú ves que los productores suben una pista, un instrumental. El que machuque más duro ese instrumental, va a salir en tal ritmo y de tal tarde, o va a tener una colaboración con X y Y artista. Eso es mentira. Todo eso le digo, por eso le digo a los nuevos talentos, que inviertan en ustedes. Usted hizo una música, compártela, llévela, pierde la vergüenza, pásenle a los panas, que sean demagogos, y hablen disparate, si no la quieren que no la escuchen, envíen los links. Pero eso es mentira, de que cuando haya un concurso, ni siquiera participen, ni oye, no le den ni like, cuando digan que manden su feature, y manden su freestyle, de tal música. Mentira. Ya ese tipo, el que iba a salir en ese freestyle, ya hace mucho que está pago, pero se inventan eso, para promocionar su canción, y también, para que no se vea, de que metieron un nuevo talento, de que así, y eso es lo que pasa con eso, entonces también ellos ganan fama, de que ellos están ayudando, no están ayudando nada, ellos cobran su dinero, por eso. Entonces, salen con eso así, engañan al público, engañan a los chamaquitos nuevos, que están cantando, tú, si tienes que invertir tanto, compra una vaina, y te sientas que hay que esperar, y que te llamen, porque tú vas a ganar ese concurso, porque tú tienes fe que vas a ganar, y no lo vas a ganar, porque que ya hace mucho el otro, que pagó esa vaina, está sentado en su casa tranquilo, muerto de risa, porque ya, ustedes lo que están haciendo es disparate, mandando eso, pero ya se pagó para eso, entonces yo se lo estoy diciendo, porque yo lo viví eso, lo vi, claro, así, con un artista diciendo, mira, vamos a hacer esto y esto, vamos a hacer un concurso, todo el mundo va a mandar su tema, y ustedes van a ser los ganadores, nosotros dijimos, no, no, así, nosotros no vamos a estar por concurso, porque yo te estoy pagando, es pagando, entonces lo que iba a pasar, es que íbamos a engañar, a pilas de artistas, pilas de muchachos, iban a comenzar a escribir, y vuelto loco, con pilas de gente comentando, mencionando, que yo mismo mencionaba un pila de gente, pero después me pongo a análisis, y yo digo, eso no es real, porque si pasó con este, y pasó con esta persona, todos los otros son iguales, si usted no pagó su cuarto, por más duro que usted sea, usted no va a salir en eso, ahora, si usted volviste viral, subiste una vainita, y la gente te está mirando, ya es otro que tiene, póngase para eso, para volverse viral, inviérdale a su música, pero no se lleve, de que concurso, que tal artista tiró, un ejemplo, que Rochi tiró, tal concurso, tal canción, que el que le dé maduro, va a salir en el tema de él, en el Rimi, no se lleven de eso, que se yo, quien, que Kimi que lo tiró, que el Alfa tiró esto, que el Meloso, no se lleven de eso, eso no es verdad, esos son, el que dio su dinero, va a salir, el que no dio nada, se quedó afuera, por más duro que sea, usted me deja en su comentario, que piensan de eso, que le estoy diciendo, si a otra gente le ha pasado eso, si a otra gente saben, de lo que estoy hablando, usted me lo deja en los comentarios, ya ustedes saben, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle like, y compartan, para seguir subiendo, hasta la próxima.